Bueno, vamos con otro tema que tiene que ver mucho con la migración. Solo en lo que va de este año, más de 700 mujeres y niñas han sido deportadas desde México y Estados Unidos. Vamos contigo, Mabel Saucedo. Gracias. Gracias. Vamos a enlazarnos en este momento con Mabel Saucedo, ya que alrededor de 700 mujeres, entre niñas y adolescentes, escuche, han sido deportadas, retornadas de México y Estados Unidos este año en lugares, por supuesto, donde les han interceptado el paso las autoridades federales, buscando el tan andalado sueño americano. Y es que a esto vamos también definitivamente a ver cómo la migración en tiempos de pandemia también ha crecido de alguna manera, pues, bastante alarmante. van niñas no acompañadas, van mujeres, solteras, van adultos, adultas, pero hay que tener en cuenta algo muy específico, el riesgo, que significa el trayecto, el camino del migrante. Por esa razón, algunos logran llegar hasta la frontera con Estados Unidos, pero son detenidas, se mantienen algunos meses detenidas y luego, pues, viene el proceso de retorno a casa, acá a Guatemala. Así que Mabel Saucedo estará con nosotros en algunos momentos para dar a conocer ya de detalles de lo que está sucediendo específicamente en relación a esto. Estamos hablando de vuelos que siguen llegando a Guatemala, desde México y Estados Unidos, con sueños lamentablemente no alcanzados. Situaciones bastante tristes en relación a lo que ellas quieren de alguna manera alcanzar. Mujeres que por alguna razón huyen huyen del país buscando ese sueño o tan anhelado sueño americano que muchos centroamericanos están, por supuesto, tratando de alcanzar, a pesar de los riesgos de caer en manos del crimen organizado, de ser asaltados, de ser extorsionados, de caer en manos de trata de personas, estructuras dedicadas a esto. Varios son los que han retornado y han indicado que es difícil el camino, que han pasado tal vez 20, 30 días caminando por el desierto, lamentablemente ya no aguantan más, son detenidos por las autoridades federales y tienen que decidir retornar a casa porque la situación es bastante complicada. No es como lo pintan definitivamente los coyotes, no es como lo pintan las estructuras que se dedican al traslado de manera ilegal de migrantes a Estados Unidos, que la mayoría no llega. Ese es el gran resultado definitivamente de las autoridades, que muchos son detenidos ya en la frontera, otros no pasan precisamente de México, tienen que retornar, algunos se les acaba el dinero, otros ven muchas penas, muchas crisis, así que este es el caso ya de 700 mujeres que han sido retornadas, cada una tiene una historia, cada una tiene una razón por la cual salió del país, pero viene de regreso. Aparte de ello, hay que recordar que hace unos días, el fin de semana, para ser específicos, estábamos pues dándole el último adiós como país, como comunidad en San Marcos, a los 16 guatemaltecos que fueron víctimas de la masacre de Tamaulipas, también sueños que fueron truncados, se apagó la luz de ese sueño, de tan anhelado sueño americano de llegar, cambiar la vida de ellos y de sus personas, pero bueno, será en breves momentos que tendremos ya más detalles, 700 mujeres hasta el momento han sido retornadas de México, Estados Unidos a Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!